Buenas tardes por acompañarnos, la doctora Margaria Hernández Rivera. Bueno, esta conferencia se inscribe dentro de un ciclo de actividades que empezó llamándose Paxfar a través de los siglos, pero que ha ido cada vez abarcando más y más temas. Es obra de Fernando Mendoza, historiador y cronista, que elabora con nosotros y nos da muchísimo gusto que, bueno, con bastante frecuencia él está organizando este tipo de actividades en la ciudad. Muchas gracias. Es bien importante que, a vecindados acá, pues divulguemos nuestro patrimonio, que lo conozcamos y esto es un esfuerzo por eso, digamos, hacia allá. Les pedimos también que en la medida de posible nos ayuden a compartir todas estas actividades para que cada vez sean más personas. Bueno, presento rápidamente a la doctora Marinali para el curso. Normalmente cerramos a las 7, pero vamos a cerrar más tardecito, sin pisos, ni nada, con ningún problema. Bueno, la presento rápidamente. Desde niña, a vecindad en Pátzcuaro, donde realizó sus estudios hasta la preparatoria, posteriormente se trasladó a la ciudad de Morelia para estudiar Historia. Es egresada de la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, con doctorado en Historia. Realizó estudios de maestría y doctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, con la tesis Los Libros Peregrinos, Desmembramiento, Tránsito y Dispersión de las Bibliotecas Quezuitas Nuevo Hispanas a través de sus juntas de temporalidades 1767-1789. Su tesis fue premiada en 2021 por la Academia Mexicana de las Ciencias, como la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades. Su tema de estudio, por el que se ha decantado y de lo cual es una verdadera especialista, es por acerca de los jesuitas en la Nueva España, tanto de la orden en sí como de los materiales bibliográficos que estuvieron en los diferentes colegios. Actualmente está adscrito el Instituto de Investigaciones Históricas de la Michoacana, desde donde colabora, enriqueciendo el saber sobre los jesuitas con sus conferencias, investigaciones, publicaciones, talleres y cursos, como el realizado en 2022, titulado Manifestaciones Jesuitas en la Cultura Escrita Nueva Hispana. Les pido un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Mientras no, pero con el micrófono. A ver, bien. Sí, se escuchó mucho. Quiero hacer una disculpa a todos ustedes por el retraso, de verdad, me apena mucho esta cuestión de la puntualidad. Me decíamos que venían saliendo justamente de cursos en la universidad y por más que lo intenté de tráfico, fue una cuestión insalvable. Bueno, agradezco su tiempo de espera. Y bueno, antes de trabajar un poco con ustedes y mostrarles algo de lo que me gustaría compartir esta tarde, quiero agradecer al Centro Cultural de Expolegio de Jesuita por recibirme. La verdad es que siempre se vengo a la escuela en casa. Gracias al licenciado Fernando Mendoza, que es colega y un amigo muy querido desde hace muchos años. Prefiero no decir cuantos. Muchas gracias a la directora Cipriza Patio, que ha sido muy generosa por su tiempo, con sus palabras. Y a ustedes que me brindan su tiempo esta tarde de viernes. Espero que sea de ese interés porque me voy a compartirles. Y pues para no tener más preámbulo, esta tarde de volar con ustedes, de una pequeña fantasía que todos teníamos de niño, un gusto que nos crean nuestras abuelas en las tardes de lluvia, y una pequeña golosina que, aun cuando el día de hoy parece de lo más inocuo, ha atravesado por una serie de predisposiciones, de maledicencias, de comportamientos frente a su consumo, que han hecho muy problemas. Al tratar esta presentación, respondía yo a una invitación justamente de Fernando Mendoza, quien en una invitación previa, después de haber recibido por ahí algunos comentarios, me invitó a trabajar específicamente este tema con ustedes. Y esto tiene un poco que ver con cómo funciona un poco la idea del humor y el chisme, cómo nos gusta mucho lo prohibido, y cómo a eso nos seduce no nada más la atención, sino la imaginación. Y básicamente eso es lo que pasa con el chocolate. Toda la imaginería que hay alrededor del mercado, desde que se conoce con el entrecruzamiento entre América y Europa, va a presentar una serie de peleas, disputas, argumentos que hacen de esta bebida, que repito, hoy es considerada lo más simpático y lo más tierno de los dos años de los edades, una bebida que se consideró en algún tiempo diabólica, seductora, extremadamente mensual, y por lo tanto problemática y prohibida. Hay que considerar que el cacao es un regalo de América es una semilla que florece o que se desarrolla únicamente en las frutas americanas, por lo tanto tiene un valor extra, si consideramos todas las variaciones que ha tenido conforme se ha mezclado con otras culturas. El chocolate originalmente se produce o se crea a partir de la fusión de esta semilla, puesta a secar y molida de una manera profusa, únicamente mezclada con agua. Las distintas variaciones que va a ir teniendo conforme se va mezclando con procesos culturales diferentes es lo que va a hacer la gente problemática. Los primeros encuentros que hay con el cacao vienen justamente de Ronald Cortés y los acercamientos a los primeros pueblos americanos que él conoce. Cuando Cortés se da cuenta que el chocolate es consumido por los pueblos americanos, lo llega a identificar con una forma en que el gran Montezuma, que yo sé de paso ahora da su nombre a uno de los chocolates comerciales más conocidos y que en realidad es el único chocolate mexicano, se da cuenta que esta semilla era preparada justo antes de tener encuentros con sus diferentes esposas. Entonces, aquí empieza con esta leyenda negra o roja alrededor del chocolate. Si el emperador azteca era capaz de tener satisfechas en los exólogos de carnal a varias mujeres, habría que ver qué era lo que pasaba con esta bebida. Sin embargo, el chocolate, aunque despertaba cierta curiosidad por parte de los contestadores, en realidad representaba muchos problemas en su consumo, porque repito, estaba adecuado al paladar americano. Este paladar tenía una combinación que ahora nos puede parecer rara, que aún se consume en el norte del país y en algunas partes del occidente, que es utilizar una parte muy generosa del cacao molino y una pequeña porción de chiles en polvo. Esta combinación que juega con el picante, con lo dulce y con lo amargo, produce una cierta sensación de calor en el cuerpo. La bebida, originalmente, se tomaba en frío y constaba de una bebida espumosa o un líquido que se espumaba a partir de la interacción física de algún elemento, podría ser o de madera o de piedra. Este sabor amargo que les encantaba con los originarios no necesariamente era del todo placentero para los conquistadores, pero encontraron que en él había otras propiedades que pudieran explotar, porque le parecían, digamos, benélicas como propiedades medicinales. Entonces, si estamos en un periodo en el que se cree en la medicina inmoral, en la medicina anémica, en que hay que equilibrar los humores del cuerpo para que el cuerpo esté en un estado óptimo, utilizar el chocolate amargo para calmar la bilis era un remedio completamente aceptable. Entonces, se utilizaba de esta manera, como una forma medicinal para calmar algunos males en el estómago, sobre todo originados justamente por el consumo de alimentos a los que los ojopéos no estaban acostumbrados. Y además, en el contrario a lo que ahora nosotros hacemos, que lo peor que podríamos hacer para nuestro hidrador es cuando fue el chocolate en un momento de extremo en ojo, servía para calmar las víctimas. Estas formas de alivio fueron registradas de una manera muy temprana por uno de los primeros conquistadores que llegan justamente con el transporte, que es este sujeto que ven aquí, que es Bernal Díaz del Castillo. Díaz del Castillo fue un soldado que eventualmente escribió la historia verdadera de la noticia de Nueva España, que es una narración justamente de cómo se van acercando desde Veracruz hasta la pluma de Tenerife. Y justamente en Veracruz, en Tabasco, él se encuentra que el consumo de chocolate pues estaba plenamente extendido. Y así va registrando, no de una manera sistemática, pero sin fortuita, cómo se va, digamos, manifestando diversas formas de consumir el chocolate. Pero él no fue el único que tenía, digamos, algún tipo de curiosidad por esta bebida que le gustaba tanto a los americanos, sino que distintos, tanto conquistadores como cronistas, fueron llevando registro de lo que está muy bien explicado. Y a no todo el mundo le parecía ni la cosa más agradable ni la cosa más agradable. Uno de los registros menos amables que tomó el chocolate es el de Gonzalo Fernández de Oviedo. Oviedo es el primer cronista que se manda a las indias para hacer un levantamiento más o menos histórico, geográfico, de lo que eran las tierras americanas. Y una de las cosas que encontraba Oviedo es que esta bebida era muy desagradable por las manchas que dejaba. No nada más en los labios, sino también en las manos y en la ropa. Más adelante les enseñaré más a detalle cuál era la forma de responder a estas manchas que le parecían tan desagradables. A esta consistencia que parecía que era mucho más acercada a un líquido de tipo humano que a algo que se podría consumir. El cacao en sí tenía algún tipo de sabor, digamos, relativamente desagradable, que sin embargo podía compensarse a través de la utilización de distintos tipos de especies, no nada más del chile. Si los americanos habían desarrollado como este gusto por el chile, los europeos iban a desarrollar otro tipo de combinaciones que iban a hacer que el gusto fuera un poco más sencillo, que no fuera normal. Para esto empiezan a hacer pruebas de combinación. Uno, con pimienta de cayena, obviamente el resultado también es picante, pero provoca otro efecto que en un primer momento se considera que es afrodisiaco, porque lo que hace justamente es alentar el cuerpo, dar vigor, levantar un poco los ánimos y aunque eventualmente esto se descarta, ahora sabemos que efectivamente el chocolate ayuda a nuestro cerebro a producirse de un nivel. Entonces, ahí hay, digamos, algún tipo de experimentación que nos salió de todo bien. Sin embargo, caminan decantándose con las combinaciones con la vainilla, con la flor de azar, con la miel de agave y esas combinaciones que eran más dulces comienzan a considerarse como una especie de golosina. Ya como una golosina, digamos, que era más aceptable consumirse y entonces los registros son, digamos, más frecuentes, porque conforme más personas lo están consumiendo, hay mucha más inquietud en investigar cómo es que se consume o qué es lo que produce esta planta que tenía ya una fama en Canadá durante los primeros años de la conquista en el siglo XVI. Es decir, entre 1520 y 1550 empieza como la efervescencia de una manera muy temprana por esto que no se conoció. Sin embargo, lo repito, no había un consenso en si esta era o no era una bebida agradable. Girogo del Sol, que era un viajero italiano que también hace registros, consideraba de una manera bastante atroz, que el chocolate era más una bebida para cuerpos que para humanos, por la consistencia que tenía del granulado que era, digamos, desagradable cuando se tenía que pasar. Estos registros, que ahora nosotros nos saltan mucho, digamos que son la primera forma protocientífica de registrar el árbol, en qué latitudes crece, cómo se tiene que combinar y de qué manera esto va a tener algún efecto en el cuerpo. Estos efectos van a ir siendo registrados de una manera cada vez más sistemática porque evidentemente hay una preocupación de lo que produce en nuestro cuerpo. Estos calores que eventualmente pueden propiciar alguna descompensación van a ser muy problemáticos. Y ahí es donde se empieza a asociar el chocolate con la lucuria. En esta representación de la lucuria y el chocolate asociado a ella y a otros dos pecados capitales, la gula y la avaricia, se asocia directamente al chocolate con un pecado de la carne. Se dice que su consumo, bueno, se empieza a considerar que su consumo produce o incita a la lacina y que esto es producto de bebidas calientes y bebidas preparadas. Por lo tanto, si se quería tomar chocolate y no caer en estos pecados, tendría que ser frío y sordo. Pero si tomabas un chocolate caliente y además le agregabas algún tipo de especia, pues bueno, no harías algún tipo de peligro de alterar tu moral buenas costumbres. Además, estos registros, que son cada vez más sistematizados, empiezan a recorrer las tradiciones de curandería o de prácticas que evidentemente se consideraban fuera del camino de la moralidad cristiana y los registros tienden a ver la asociación del chocolate con el uso de algunas prácticas de hechicería como se les registraba dentro de la Inquisición. Entonces, muchos de los viajeros o de los sacerdotes que hacían los registros de hidrolactría en todos los de ellos se dan cuenta que por la consistencia de esta bebida era muy fácil mezclarla con líquidos corporales como el semen, la sangre menstrual, la saliva y algunas partes de animales. Es decir, el color y la consistencia facilitaban que se hicieran nuestros probantes mágicos y que el agraviado los tomara sin darse cuenta. Aunque los registros en realidad son muy pocos, es suficiente para hacerle mucha mala fama a esta bebida que apenas estaba, digamos, posicionándose en el gusto popular o que más bien empezaba a consumirse con algunas variaciones. A pesar de esto, sigue un interés como científico por ir viendo de qué manera se puede consumir el cacao que además era un producto que tenía un valor agregado no nada más en la promovisión sino en la forma de asociación de los pocos originarios donde en algún momento funcionó como moneda de cambio, se empiezan a redactar nuevos informes. Y así es como llegamos a Francisco Hernández de Toledo. Hernández de Toledo fue, digamos, el primer registro ya propiamente científico mandado a hacer por la corona. Hernández de Toledo fue el protomédico de Felipe II, rey de España, quien después de indagar y hacer muchas pruebas, es decir, preparar de distinta manera el cacao y dárselo a ver individuos de diferentes edades, de distintos estratos socioeconómicos y de registrar cuáles eran sus reacciones, pues se dio cuenta de que el cacao en realidad era inofensivo, pero que si provocaba algún tipo de reacción era gracias a las especies. Por lo tanto, el cacao tendría que consumirse o exportarse hacia las tierras ultramarinas de una manera simple. Pero, ¿qué es lo que pasa en el ámbito de lo moral? El cacao, como muchos animales y otras especies de plantas, no aparecían descritos en la Biblia. Por lo tanto, tenía que ser algo diabólico. Si no aparecía dentro de las sagradas escrituras, no había ningún registro de que era una creación divina y por lo tanto hubo algunos alegatos que insinuaban que era una creación diabólica y que de alguna manera por eso estaba asociado a la incitación de los pecados. Esta cita que a mí me parece muy ilustrativa, o divino chocolate que arrodillado te mueren, manos plegadas te baten y ojos en cielo te beben. La meta informada es que no es ni de chocolate Joaquinita ni de Juan Gabriel como lo tienes registrado. Sino el marco de Antonio de Arellana que es justamente un dramaturgo y poeta español que lo que nos hace ver es que era una bebida de un uso tan extendido y tan apreciado que además empieza a aparecer no nada más en la vida cotidiana sino ya en los registros propios de digamos las culturas letrales. ¿Y por qué digo esto? Porque si hasta este momento había digamos una serie de discordancias de si el chocolate era bueno o malo diabólico o santo, quienes lo van a empujar o catapultar al gramo que tiene ya en el siglo XVIII son justamente los religiosos. para ellos el uso del chocolate constituía una bebida vigorizante en un régimen de alimentación que se caracterizaba por lo ideal por ser vegetariano y por tener una serie de discos periódicos. Por lo tanto el chocolate era una forma de tener o acumular energía por lo tanto se consumía de una manera más frecuente sobre todo en América. Y de aquí los religiosos llevan un poco de este precioso botín cuando regresan a la península ibérica cuando se expanden por el mundo y digamos que ahí es donde empieza a haber una práctica más extendida de su consumo. Hay historias en realidad no se sabe bien a bien quién llegó la primera tabilla de chocolate a Europa pero se puede decir que son los hermanos del cister los cistercienses si alguien por aquí es de la región de el Hanwich ubicará Zamora y el monasterio cisterciense todavía es de pie hacer un chocolate buenísimo un delicioso queso si no lo conocen vayan es una orden monacal medieval que en su programa de reclusión pues desarrolla como distinto tipo de recetas para eventualmente venderlas al público en el único día en el que ellos quieren contacto con la gente afuera que son los días domingo. La otra pregunta es que pudieron haber sido los franciscanos que es la primera orden religiosa en América y que pues andan dicho con todo respeto como que para ellos absolutamente por favor. Entonces estas primeras salidas que ellos llevaban para su consumo pues empiezan a regalarse y empiezan a tener como un poquito más de recepción cálida entre la gente que los probaba a pesar de los prejuicios pues obviamente probaron el chocolate caías porque caían y eso hacía que se popularizara entre las casas reales y los nobles ¿por qué? Porque la mayoría de estos religiosos sobre todo de algunas órdenes como los dominicos como los sesuitas como algunas órdenes religiosas femeninas igual como las dominicas o como las carmelitas tenían muchas hijas e hijos de estas casas nobles o de casas ricas que acostumbraban ir a visitar a sus a sus familiares y que ahí pues eventualmente consumían el chocolate paulatinamente se fue expandiendo y era más fácil consumirlo por fuera que dentro y ahí es donde ya se va categorizando ya hay un chocolate de primera y de segunda y es más barato uno que otro pero siguen teniendo digamos como el ensayo de calidad en Europa es justamente donde empieza a haber la fusión del chocolate que nosotros ahora ya consumimos en América pues sí hay leche pero hay éxitos menores pero la leche de vaca se empieza a mezclar ya propiamente con el cacao molido en Europa por eso es que nosotros cuando tomamos el chocolate muy espeso lo pedimos como chocolate de español este chocolate además va a estar ya abusado con azúcar de caña que también era un plus que lo hacía mucho más caro y se había caracterizado por ser un consumo de súper lujo es decir en Europa básicamente las casas bien tenían para Fernanda y especial para tratar el chocolate los molinillos las tazas vasos especiales las pequeñas jarritas sobre todo de cobre que también es americano donde se preparaba el chocolate eran una cosa de lujo y se tomaba en los salones tanto en la mañana después del desayuno regularmente después de la tarde para que te hiciera provecho y en las tardes cuando acostumbrabas a tomarlo con algunas pastas o si eras muy pobre con pan empadurrado en manteca y se consumía digamos como una especie de pequeño lujo esto va a ocasionar que haya repito la creación de toda una industria alrededor del chocolate este individuo que ustedes ven aquí es el virrey de Mancera conde de Perú que dice que si el chocolate era desagradable por su consistencia y manchaba y dejaba manchas en la ropa pues entonces todo se podía solucionar construyendo una un artefacto que se pudiera contener de manera especial para él y así es como se crea lo que ahora nosotros conocemos como mancerinas en honor al conde de Mancera que son estos objetos ahora se los haré más grandes que tienen como fin tener al centro un recipiente con el chocolate y en la parte de abajo una especie de platón en donde ponían sus pastas y podían mojarlo sin quemar entonces te permitía mantener digamos la compostura pero al mismo tiempo disfrutar de las delicias del chocolate obviamente como todo esto era dentro de casas nobles privilegiadas muchas de estas mancerinas se hacían de planta como esta que vemos aquí y pues tenían como finalidad también el lucimiento de los salones pero que es lo que pasa que mientras en Europa el chocolate era así como un lujo que se daba a ciertas personas que lo podían adquirir y por lo tanto necesitaba también una forma de avaricia a los europeos les chocaba mucho y había muchas quejas porque en América todos tomaban el chocolate y cuando digo todos éramos todos en estos cuadros de gastos que son las representaciones de algunas de las mezclas más comunes entre los distintos estamentos americanos tenemos básicamente cualquier tipo de formación preparando el chocolate aquí tenemos a una negra preparando un chocolate en esta jarra que ella ya se montaba que es de de cobre con un molinillo preparándola a su hijo que es un niño muy alto que probablemente tenga con un español que es esta persona que nosotros vemos aquí las escenas dentro de la pintura que retratan tanto el uso del chocolate como el cacao nos permiten ver los distintos usos que se tenían no importaba en realidad cuál era tu estamento o tu capacidad económica porque como era un producto energizante básicamente cualquiera podría o debería de consumir de hecho una de las cosas que causaba más escándalo es que los negros que de por sí eran abortadores gesteros y bailarines tomaran chocolate porque les daba más energía y entonces comían más locos entonces había varias quejas sobre todo después de los comités públicos en las ciudades donde en algún momento se les daban morados a beber chocolate y eventualmente había un talín no tenía nada que ver con el chocolate pero era una bonita excusa se servía también en los salones eventualmente trozos de cartas digamos que había ahí como muchos espacios en donde la gente podía socializar a partir del chocolate pero en sí todo un lado ni esa brojuela se había parafernalia comercio siesta hay alegría alrededor del chocolate entonces ¿por qué yo digo que es la historia de una bebida prohibida? porque si regresamos de nuevo a detrás de las paredes de los claustros tanto de monjas como de religiosos masculinos pues nos vamos a encontrar que ahí es donde estaba el problema verdadero de si debía o no debía consumirse el chocolate lo que se decía es que se había propagado tanto el uso de esta bebida que realmente se estaba saliendo de contrato si era una bebida deliciosa que provocaba placer que te hacía sentir bien que te reivindicaba contigo mismo después de beber tu tacita de chocolate aliente con leche entonces seguramente tenía que ser pecado si lo que estaban promoviendo los religiosos era una vida ascética y de pobreza consumir este producto que se consideraba de lujo pues entonces era una violación a ese voto de pobreza por lo tanto su consumo tenía que hacerse sobre todo en este sentido de que brindaba energía pero de una forma restringida por lo tanto solo los mayores de 60 años lo podían beber ¿por qué? porque pues estaban viejitos ya lo podían conservar así mismo el calor que requieran su chocolatita y entonces recuperaban energía en las enfermerías que eran los lugares donde reposaban o donde comparecían dentro de los de los espacios religiosos conventuales debía de haber chocolate pero se prohibía que cada quien guardara para sí y no se rían por favor que guardaran a los canines esos chocolates en sus sedes tiene mucho sentido porque todos estos son productos que no perecen fácilmente entonces eran cosas que se podían guardar si es que alguien te lo llevaba como un obsequio cuando iba a visitar por lo tanto habría que poner orden en esas órdenes religiosas y los primeros que van a bueno las primeras y las últimas que van a poner orden en este sentido son las caramelitas descansas las caramelitas descansas imponen un quinto voto es decir ellas ofrecen pobreza obediencia castidad encierro total completo y absoluto y no beber chocolate y este voto empieza en 1616 y termina en 1949 después de ser desatacraciones si la verdad es muy triste no se rían imagínense de que cuatro siglos sin chocolate realmente una tragedia pero además esta estas prohibiciones en el interior de los caramelitas trataban de poner una especie de muestra o de macero de lo que tenía que hacer como un buen religioso entonces no nada más se prohibía el uso del chocolate nada más genéricamente decir no, no tome chocolate sino que se fueron endureciendo las penas porque todo mundo se pasaba la prohibición por debajo del hábito la primera digamos el primer ajuste fue en 1658 si las monjas estaban enfermas podían tomar un poquito de chocolate pero nada más chocolate en agua si se les sorprendía tallando alguna de las tablillas que había en la cocina para tener un poquito de polvo y metérselo en la lengua se les castigaba la primera vez una primera intención con dos semanas y noces o sea si eras la hermana portera si eras del coro si eras la 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 mayora de todas las novicias se te quitaba los dos meses en los y conforme ibas digamos violando cada vez más este motor los castigos iban siendo mayores el castigo mayor era que hasta por seis meses se te prohibía hablar con cualquiera otro incluso tener voz vacilada es decir solo podías rezar como podías hablar contigo mismo a partir de 1679 no nada más se les prohíbe que realicen su oficio sino además se les empiezan a aplicar castigos corporales aunque no se detalla cuáles son los castigos corporales puede ser desde el ayuno un rinco al pesito porque fuiste una monja muy mala y eso puede llevar también a castigos digamos más severos que al menos hasta ahora no sé que haya un registro pero sí existe estos votos además son muy singulares porque no nada más están ofreciendo no beber el chocolate sino además no visitar otra hermanita al que lo consuma porque no es nada más lo que tú haces por tus pecados y por tu alma sino por andar intervirando armas ajenas aún así este quinto voto en donde dice yo como hermana del Carmen descalzo no voy a beber chocolate ni es a causa de que otra hermana lo beba digamos que tiene cierta flexibilidad incluso dentro del Carmen pero en su rama masculina para los varones se permitía el consumo de chocolate siempre y cuando fueran mayores de 12 años es decir la edad problemática sí un poco a las mujeres por el contrario se les reaccionaba y se les prohibía fuera de sus comunidades mientras las monjas del Carmelo descalzo eran monjas de reclusión los monjes carmelitas sí funcionaban como predicadores y trabajaban digamos a domicilio visitando enfermos haciendo visitas poco pastorales llevando imágenes y entonces si alguien fuera de las paredes de su convento les ofreció un chocolatito pues ahí sí lo podían recibir porque no se iba a despreciar la calidad de quien lo ofrecía entonces mientras ellos no lo procuraran para sí digamos que todo estaba más o menos bien caso contrario a las mujeres no nada más dentro de la orden sino fuera se preocupaban por su consumo porque era básicamente escandaloso en palabras de sus diferentes confesores hay un caso muy singular que se registra en Chiapas las mujeres sobre todo de casas ricas de estas pequeñas oligarquías locales acostumbraban acudir a los sermones y decir que por su flaqueza de estómago necesitaban tomar una tacita de chocolate para resistir el sermón hasta el final esto enfurece sobremanera al obispo en turno en 1925 a Bernardo de Salazar quien dice que a todas las mujeres que se les sorprendan tomando chocolate en medio del sermón o de la misa se les comula estas comuniones en realidad no funcionaron pero era para que llegue digamos a convertirse en una expresión pública imagínense el tamaño del problema el chocolate era problemático porque beberlo recordaba fiesta recordaba convivencia implicaba alboroto implicaba emociones entonces alteraba las buenas costumbres máximo si se hacía en medio de un espacio religioso estas mujeres que argumentaban que por su frateza de estómago estaban a punto de desmayarse pues en realidad era más fácil que se desmayaran por el tipo de vestimenta que utilizaban aún así este tipo de aseveraciones hicieron que se desencadenara toda una controversia sobre si el chocolate violaba o no el ayuno eclesiástico y para esto se desarrolla toda una serie de discursos teológicos que se terminan resolviendo básicamente en el papá el documento que ustedes ven aquí es un libro de la cuestión morales el chocolate que van con el etno eclesiástico de Antonio Pinelo él hace digamos toda una apología de por qué bebe o puede beberse el chocolate aun cuando alguien esté ayudando de una manera ritual y dice que hay una serie de incongruencias en tomar primero que si nosotros como católicos o como cristianos estamos intentando ofrecer un sacrificio de mortificar carne pues no le puedes dar al cuerpo entonces ni que lo vigorice ni que lo haga sentir bien por lo tanto no deberíamos de consumirlo dentro de la ayuda que no es una como no es solo una bebida es decir no vamos a estar tomando un vasito de agua un vaso de vino o un agua de azales sino que es en realidad una comida completa por todos los componentes que tienen alrededor de este producto y que si calma el hambre entonces ¿cuál es el sentido de hacer ayuno? si vas a ayunar tienes que tener agua entonces el incherí una bebida que te devolvía la fuerza pues iba completamente en contra digamos que todos estos dimes y diretes no nada más se quedan concentrados como en comunidades pequeñitas en realidad llegan y alcanzan básicamente todos los rincones en este caso de la monarquia española y llegan directamente hasta la casa real esta preciosísima en uso gente de mujeres Mariana de Austria que era un reino consorte de gente de segundo a quien muchas monjas de el carmelo y capuchinas en Madrid le empiezan a escribir era una costumbre que mujeres que quedaban viudas después de tomar el estado de viudez se recluyeran en conventos entonces muchas mujeres que habían permanecido en la corte después recluidas como monjas pues las habían quitado el chocolate le escriben a la reina y dicen su majestad por favor haga algo por nosotras porque en esta situación vamos a morir de hambre tenemos el ayuno nos sentimos muy mal y la reina le escribe a la eventualmente el papá dice que está bien que las monjas de la comunidad de capuchinas de Madrid rompan el ayuno con el chocolate pero nada más y así sigue digamos una serie de prohibiciones que argumentan por qué o no debes de mortificar el cuerpo mortificando la alma y eliminar todos estos placeres que además de todo te hacen feliz y una de las grandes cantales tras encontrar el pobre chocolate es eso que provocaba un estado de felicidad en quien lo ingería este estado de felicidad que se exacerbaba en algunos casos y es que se tomaba en grandes cantidades como un codiciaco se repite digamos como una historia de común acuerdo hasta que nada más y nada menos que Walter termina por decir no es cierto Walter dice en una cita que me voy a permitir el de la que es muy simpática dice durante mucho tiempo se creyó que el chocolate reanimaba el vigor dormido de nuestros padres que habían envejecido prematuramente pero ahí ni 20 tazas seguidas de chocolate son capaces de reanimar al que perdió sus fuerzas por lo tanto no era judiciaco no les iba a ayudar a tener acceso a las cancillas y tampoco les iba a permitir tener más hijos que era una recomendación que hacían algunos padres confesores a mujeres que estaban buscando a familia es decir consumir chocolate pues las iba a hacer digamos más proclives a tener encuentros que les permitieran eventualmente poder procrear porque recuerden ustedes que todo el tratamiento carnal entiéndase relación sexual tenía como finalidad última la procreación o única la procreación entonces si tú llevabas a cabo un matrimonio gasto pues vivías con tu pareja pero como hermanitos entonces para poder digamos motivarte a tener una relación de pareja el chocolate funcionaba en teoría hasta que Walter dijo gracias pero no gracias a pesar de toda esta digamos mala publicidad que se le ha hecho a esta bebida su popularidad empieza a crecer justamente en el siglo XVIII y nuevamente a partir de la corona Carlos III que es un rey que personalmente detesto decide crear una compañía de monoponio en la importación del chocolate y no es mexicano es del actual territorio de Venezuela crea la real compañía Gipuzcual de Caracas esta compañía tenía el monoponio de exportar chocolate llevarlo a Madrid y de Madrid se iba a redistribuir a partir de ahí se crean una serie de oficios especiales en donde hay tiendas específicas para encontrar este producto y se enuncian tal cual así como producto de la bebida americana y se crea además una serie de oficios que tienen como característica ser oficios familiares que se le dan de padre uno de los más simpáticos era el de el molinero era un individuo que por las calles de Madrid llevaba cacao en una bolsa y una especie de la curva en la espalda cuando llegaban a comprarle cacao o a pedírselo se arrodillaba colocaba el cacao y lo prensaba como las mujeres americanas lo hacían y esa cosa que a nosotros nos parecía muy bonita muy folclórica y nos tomaríamos una fotografía con él básicamente tenía el mismo efecto en las calles madrileñas había esta necesidad de seguir exotizando estos consumos que aunque eran muy habituales seguían viéndose como parte de esta tradición el chocolate además crece a partir de la tradición de lo público en los corpus Christi que es donde se regala parte de los productos que nosotros recolectamos a partir de nuestro trabajo de lo que nosotros estamos produciendo las tablitas de chocolate no podían faltar pero además también se crea como una costumbre de que si es un producto de lujo con quien yo tenga que cada día que voy a objequear un poco de chocolate una tablilla al padre que fue a dar el sermón una tablilla a aquel que bautizó a mi hijo unas tablillas para aquellos que vayan a acompañarme cuando mi hija va a hacer sus votos o su profesión de monja una tablilla para el médico que me está atendiendo y estos pequeños mismos regalos son los que hacen que este producto que de alguna manera fue considerado un producto diabólico algo que estaba lejos de esta imaginaría de lo que el bien cristiano y lo que es lo que se esperaba de una buena moral y de la guarda de las costumbres podía provocar se convirtió básicamente en un producto de consumo diario y así es como espero que esta tarde hayan todos disfrutado un poco de este breve recorrido y después de esto no me queda más que decirles partamos todos a beber un buen chocolate bien muchas gracias doctora si tienen alguna pregunta duda observación invitación al chocolate algo que comentar maestro adelante además una cuestión yo me creo que en el partido de Sacuccio comentan el chocolate diciendo que no era recomendable para quienes parecieron problemas de garganta no sé si tú lo hayas acabado de datos o en la obra de la rima salga en la parte de la medicina azteca depende también de las combinaciones y digamos que hay como diferentes registros también dependiendo del tipo de catambo depende también de digamos el periodo del registro de la información porque van variando digamos las recomendaciones para su uso originalmente se consideraba que el chocolate por el contrario aclaraba la garganta después se dice no en realidad lo que hace es cerrarlo justamente por esta por esta cuestión de la gravedad o de la amargura que produce y después digamos que la versión caliente y abenillada produce una especie de vaporización que abre las vías entonces sí efectivamente hay digamos diferentes tipos de registro que van digamos ampliando el espectro de los usos como ahora me he enfocado en la cuestión de la prohibición me he enfocado justamente en estos autores que tendrían a descalificar el uso salvo para cuestiones como muy específicas o puntuales digamos dos preguntas no se comenta nunca chocolate con piquete no sé si lo haya el segundo que existe la cantata del café de Bach existen varios autores que han cantado al café hubo quien cantara también al chocolate o no la verdad yo desconozco si existe alguna cantata como tal o algún tipo de pieza musical delicada al chocolate lo que sí es cierto es que de mediados del siglo XVII hasta finales cuando comienza también el boom del café se empiezan a asociar como una digamos como una misma forma de bebida que son bebidas calientes y bebidas de salón que son gustosas o por el placer y que por lo tanto tienen como esta categoría de vanidad de lujo y de convivencia probablemente haya algún tipo de reacción y con respecto al chocolate con piquete después de que se crea esta compañía de Puscoana a un repostero de la Casa Real ahora se me escapa el nombre se le ocurre empezar a experimentar la combinación entre vinos tintos y chocolate todavía hoy el chocolate con vino se consume digamos de una manera frecuente en la película pero batido a exceso y con la cantidad suficiente de de leche que con el batido se convierte en una especie de crema o de mantequilla se crea el mousse el mousse de chocolate y así es como empieza a haber como este gusto por la confitería el mousse suave se come así como postre y hay una tendencia también a consumirlo a partir de las de las costumbres francesas ¿por qué francesas sino españolas? porque justamente esta tradición de confitería se lleva a a Francia a partir de estas salierzas matrimoniales obviamente con con la que se ven los borbones regresa nuevamente a España pero allá es donde digamos que hay esta tendencia a buscar una forma como más refinada del tratamiento del chocolate ¿el mole contiene el chocolate? ¿cuándo empieza esto de la combinación de la creación del mole antes de la conquista después de la conquista? el mole está digamos registrado en una forma sistemática a partir de mediados del siglo XVII justamente con los recetarios de monjes antes evidentemente había una tradición de preparar el chile junto con una serie de vegetales que incluían distintas formas de tomate y el cacao pero esta forma ya de chocolate dulce agregado a toda esta combinación de chiles tatemados y otro tipo de verduras si se empieza a registrar ya en el siglo XVII y justamente aquí es donde digamos se toma como otro tipo de importancia porque también la combinación de sabores empieza también a digamos diversificarse ya no nada más son como estrictamente dulces o estrictamente salados sino que estas experimentaciones permiten que los distintos registros nos vayan apuntando por donde iban las conferencias en los consumos sobre todo públicos estos se registran sobre todo en los conventos porque es donde había digamos un encargado de la comida comunitaria pero evidentemente es una tradición que se registra ahí pero que viene desde mucho antes ¿existe un registro donde podamos saber si lo consumían fresco? eh sí de hecho eh aquí estamos hablando del chocolate hay una variedad todavía que es el pozol que es del cacao pero fresco y que se prepara también eh a base de agua pero eh digamos que el grado de maduración de la semilla de la membrita define eh el nombre de este de esta bebida el pozol todavía se consume a épocas de calor en el sureste si corren con suerte en alguno de los mercados se puede consumir y eh también este registro precolombino porque además acuerdanse ustedes que este era una bebida fría que se utilizaba justamente para mitigar el calor entonces después cuando los alimentos provocaban calores ahí como que ya no te lo si me refiero a sin preparar sin ninguna como la fruta es que yo lo probé tal como la fruta como y es delicioso o sea como alimento fresco la verdad es que no lo sé la verdad es que no lo sé no sé si antes de digamos el proceso de secado y de molido lo consumen digamos como un fruto vaya si la verdad no desconozco buenas noches pues mire para platicarles con respecto a lo que decía el muchacho de que se acerca la garganta con el cacao es muy probablemente porque ese cacao se cosechó fue muy verde y cuando es verde es astringente y en la astringencia se cierra la garganta por un lado por otro lado el cacao así fresco cuando el musílago ya vean que lo provoca es muy rico y muy dulce y es muy delicioso ese musílago se revuelve con agua se machaca con las manos y se hace una agua fresca deliciosa por otro lado también ese mismo musílago cuando hay muchísimo cacao y se fermenta y empieza a chorrear ese jugo y ese jugo pues es igual de dulce y de delicioso en Brasil lo venden así como en el supermercado así para tomártelo así no amarra no sabe a cacao es deliciosísimo es deliciosísimo si, si, si me gustó ir a Brasil no, pues aquí en Tabasco aquí en Tabasco aquí en Tabasco no, Brasil bueno, Brasil también y prontamente en Michoacán nosotros nos dedicamos a cacao vamos a poner cintas de cacao y es que de vez a ti maduro lo cortas o ahora si es cortas lo deliciosa o no delicioso es deliciosa Gris si lo ha preguntado si, bueno también dentro de la medicina tradicional pues también se aprovecha por decir pues para la menstruación así que está fuerte y se se prepara este como se llama con el molinillo y con ruta ruta entonces eso pues la verdad a mí me la aplicaban y bueno y también este dentro de los rituales serianiales dentro de las fiestas nacionales y de los víctores este también se ¿cómo se llama? se comparte el chocolate con pan y todo el día de aquí nada menos este pues yo me la invitación para ir a la comunidad de Iguazio y en la noche como se manda los cajeros fuimos a su casa con uno de los integrantes de los moros y ahí se nos ofreció esa parte que pues bueno son serenuliales algo muy pues de mucha cultura ¿de qué es un relajante? de hecho lo que comentas sobre la combinación con ruda es muy interesante porque durante prácticamente dos siglos es un proyecto de combinación con ruda porque provocaba abortos porque la producción de oxitocina se eleva obviamente grandes cantidades pero era uno de los remedios que las lléveras daban cuando una mujer no quería tener así de qué es un relajante es un relajante aquí en el mes adelante y después de seguir Sí quería saber un poco si los pueblos o comunidades indígenas como este imaginario que se tenía respecto a lo prodicial y demás y retomando como el comentario que realizan por acá porque justo yo había visto los temas que se utilizaban o se sigue utilizando en un tema específicamente para la luna no para las mujeres pero sí prevalecian estas creencias y sobre todo también en la dieta porque pienso en la dieta de este ay perdón la dieta que está basada en el tipo el maíz que la vas a hacer pero no sé si está como también un elemento importante del cacao o si tienes alguna de respeto Sí la dieta mesoamericana que se basa en el de las mujeres y además en el chile digamos que arqueológicamente no se registra el cacao como un fruto como de consumo cotidiano tiene más que ver con espacios de fiesta a pesar de que hay esta como todas estas alegorías de que el chocolate provoca o da energía que debe de darse los enfermos etcétera tiene más esta connotación de lo festivo porque aún cuando hubiera este cacao más económico que se consumiera digamos como de diario quienes no podían consumir de diario también tenían que tener cierta capacidad adquisitiva y más bien digamos que en los espacios de sobre todo fuera del normal urbano el consumo de chocolate estaba asociado a la fiesta por eso les decía yo que los comites eran donde más circulaba porque ahí hay digamos que una especie de fondo comunitario a través de las ofradías de las hermandades que es lo que nos dice la señora que bueno ahora sigue funcionando de una manera muy semejante esta cooperación a partir de grupos encargados de las fiestas patronales etcétera que pagaban los chocolates por ejemplo aquí en las procesiones de semana santa después de las fiestas patronales aquí mismo se invitaban a partir de la organización de la confradía al chocolate público entonces mucha gente acudía a consumir lo que además era como de muy buena calidad este era ya como un chocolate especial es como esta cosa que todavía pervive por ejemplo aquí muy particularmente en la zona de la miseta tarasca que son para las bodas tú te puedes sentir generalmente bienvenido cuando te dan tu litro de chocolate y tu pan hay esta idea de que es un lujo pero no un lujo vacío sino algo que es un grupo de pestejo entonces tiene más que ver con ese tipo de registro a pesar de que bueno digamos que la box populi era que se tomaba mucho más chocolate del que podía o del que se debía de ingerir o de posear hay sin embargo estudios como muy profundos sobre el tipo de alimentación fundamentalmente entre indígenas en la nueva España sonia corpora de mancera tiene toda una serie de investigaciones sobre hábitos alimenticios y Enrique Taquiroz que también ha trabajado maíz el consumo de chocolate de tabaco de café y ahí es donde se dan cuenta que en realidad el consumo era muy menor pero que esta cosa de escandalismo y decir que todo aquí era fiesta polvoyo y desperdicio pues era más una cosa de hablar de panamericano como lo exótico que en realidad tuviera esa capacidad de la otra más y me voy cerrando por favor si por favor lo que pasa es que ya como me llevaron iba a decir que todavía en las liberas y las bodas en las mañanas a veces no son en las mañanas lo primero que ofrecen es pan con chocolate y después ya la comida el mole aunque a nosotros nos tocó en una ocasión que a las 3 de la tarde nos dieron pan con chocolate y ya después nos fuimos a la casa de los cuadrinos al mor era lo que ya lo habías comentado ¿no? bien pues agradecerles agradecerle a la doctora el esfuerzo que ha hecho por estar esta tarde noche que llegó bueno todavía con luz y ya nos vamos a los curas tomar chocolate y bueno pues a nombre del gobierno del estado michoacán o por eso de la serpente de cultura doctor el presente de reconocimiento a Marinali Hernández Rivera con su valiosa participación como ponente en la conferencia la diabólica seducción del chocolate caliente historia de una bebida prohibida realizada el 6 de octubre del 2023 en el centro cultural antiguo colegio jesuita ponemos la nombre de nuestra directora que se acaba está ya de guardia no creo que sin hacer nada está de guardia agradecerle a ella la confianza y agradecerle a la doctora Marinali Hernández su presencia y yo creo que le podemos pagar de manera muy generosa además de comer chocolate con un aplauso que él trae a ustedes que lujo de verdad haberlos tenido para finales de este mes bueno viene fiesta de fiesta de de ánimas o de de mecha habrá unas conferencias especiales de las cuales bueno les vamos a tener al tanto muchas gracias buenas noches disfruten y de verdad gracias por venir gracias 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 gracias